Son las 5 pm y nos encontramos en el mausoleo Adolfo López Mateos, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Aquí se llevará a cabo el concierto del grupo de rock juvenil Bazooka. El ambiente era perfecto para disfrutar al máximo el concierto que no se había afectado por el retraso del evento. En punto de las 5.30 comenzó. Arturo Gómez, organizador del evento, fue el encargado de presentar al grupo, quien brindó una calurosa bienvenida. ¡Un aplauso a Bazuca! Bazuca, integrado por El Fiólo en la voz, Diablo en guitarra, Nacho en bajo y Aldo en batería, interpretó temas inéditos tales como Bazuca, La Piel, Tierra y Libertad, entre otros. Después de una canción, le brindaron homenaje a Alex Lora y a su agrupación El Tri. Encuentros maestro Lora, con cariño para él y para su señora. Esto se llama Encuentros cercanos de... Y baño caminando, allá por ti zapal. Todas nenas de goza, mis sueños vienen y van. El no ser tan famosos no les ayudó mucho, ya que se notaba un tanto apagado el público a pesar de los intentos del vocalista, quien los invitaba a que se pararan a bailar y a saltar frente al escenario. Concluyeron confirmando que estaban en el proceso de grabación de su primer álbum titulado Bazooka, el cual saldrá a la venta en el mes de diciembre del presente año.